hola chicos cómo están espero que estén genialmente bien y en este nuevo vídeo vamos a aprender a cómo instalar mapas para hello c version edition si la página donde se los van a descargar es la página oficial de los mapas de y lo sé y bueno vamos a esa página una vista en la página vamos aquí y vamos a poner por ejemplo yo voy a poner que quiero donde lo 3 vamos a dar share bueno una vez aquí nos va a salir todos los mapas que vengan de de hilo 3 h 3 y 2 escoger este sí está bien bueno damos clic en la imagen o en el nombre una vez dado clic vamos a vamos a verificar si está bien las imágenes y entonces vamos a dar son lang aquí rápidamente nos va a llevar a la vez la descarga rápida que son 20 segundos si exactamente 20 segundos y bueno esperamos 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 bueno ya una vez hecho eso vamos a ir a guardar archivo y lo guardaremos en el escritorio bueno como estos tarda un poquito en descargarse voy a pausar el vídeo mientras se descarga y ya les haré cómo instalarlo y hasta que se acabe de descargar hasta pronto y volvemos bueno ya una vez descargado vamos a cerrar esto ya podemos cerrar la página de en hilo y bueno ahora este archivo no lo vamos a descomprimir vamos a abrir la carpeta donde tenemos nuestro halo y vamos a ir a la carpeta maps maps una vez ido a la carpeta maps esto lo vamos a pasar aquí ahora a lo que pasamos el mapa que el punto sí que pasamos vamos a dar clic derecho extraer aquí o lo pueden extraer en su escritorio yo lo voy a extraer aquí traemos en el escritorio aquí está esto y ya les va a salir por ejemplo tres cosas el mapa que el mapa lo vamos a pasar a punto maps digo maps lo vamos a pasar a la carpeta maps de halo y ya va a estar el mapa que pasamos es de h3 que mis bueno una vez ya he hecho eso vamos si quiere puede guardar estas dos cosas yo sí las voy a guardar por si ya una vez puesto el mapa aquí en la carpeta maps podemos ir a nuestro hilo y jugar yo sí voy a jugar le poste de dos por Dee pero yo para grabar con frato para comprobar que sí funcionó el mapa ií ya volvemos hasta pronto pá papá papá 위해 chicos he estado aquí bueno chicos ya estamos aquí y invierno integration Xbox Puedes buscar el mapa y esta donde esta donde esta donde esta donde esta donde esta esta H3 H3 R3 Parece que si es este Vamos a siguiente Entonces vamos a poner la tipo de partida Y vamos a la partida Vamos a estar haciendo unos servers Nosotros Para la gente que se quiera unir Y aqui estamos Por lo ven esta muy divertido Que es esto Y bueno Ven cambio como la texturita Ay no Bueno cambio la texturita y esta muy bueno la verdad Y como se explotan estas granadas La verdad me gusta mucho como explotan Y mas como explotan estas Wow La verdad Aquí tenemos El rizla de asalto Y Y La escopeta Y Aquí tenemos Este Y Este Muy bueno la verdad Que es esto Esto que es un copo de fuerza Como una burbujita Y Que es esto Vale 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 Eh Esto esta muy bueno Y Y Esto esta muy bueno La verdad Y destruye las cosas muy bien Por ejemplo Por ejemplo Miren Por ejemplo Esto Ponemos una granada ahí Y oyemos Y se destruye Osea los autos Como si hubiera autos Aunque no se Si se pueden unir carros Aquí Y bueno Ya esto ha sido todo Espero que les haya gustado la instalación de este mapa O de todos los mapas Y bueno Ahí se ve una vista preciosa Muy Y bueno Y bueno Oh Que es esto Bueno esto ha sido todo Espero que les haya gustado Adiós Adiós